NCS Noticias presenta A ellos les ocurre tal cosa Resulta que el lunes 22 Del presente mes Un grupo de personas encabezados Por Rosendo Villarreal Dávila Llamados Observatorio Coahuilense del Poder Legislativo Sufrieron lo que todo Mortal les platica Y ellos no le creen Ellos habían pactado una reunión de trabajo Con el diputado presidente de la Junta de Gobierno Del Congreso A efecto de plantearle Un sinnúmero de problemas Que no son atendidos por este Poder Legislativo El cual supuestamente Ellos están monitoreando Sin embargo, don José María Frausto, Chema No llegó a la cita Porque prefirió estar en otro lugar Donde había muchas cámaras Que nada le incomodarían La mañana Así que tardó una hora en llegar Por lo que los citados observadores Decidieron retirarse Y estaban en eso cuando Cuando los atajó Chema Invitándolos a regresar Explicándoles que andaba En otro evento A lo cual le contestaron Que sería en otra ocasión Porque ellos se retiraban Y pese a la insistencia Del diputado Lo dejaron con un palmo de narices Después de una nada cordial Conversación Sostenida en la entrada Principal del edificio Del Congreso Esté pendiente De más Dimes y Diretes De la semana Invitándolos a regresar